Hola, me llamo Gabriel. Quiero informarte sobre VDAB, explicarte cómo te pueden ayudar si estás buscando trabajo y cómo inscribirte. Voy a hacerlo en español, pero que sepas que normalmente la comunicación con VDAB es en irlandés. VDAB es el servicio flamenco de empleo y de formación vocacional. Son los expertos por excelencia para ayudarte a encontrar un empleo. Si ibes en Flandes, tienes que inscribirte en el VDAB. Si ibes en Bruselas, te inscribes en Actiris. Y en Balonia, en Le Foguim. Puedes inscribirte si estás buscando trabajo. La instancia en que te inscribes depende del lugar donde vives, no del lugar donde quieres trabajar. Antes de inscribirte, verifica si todos tus documentos de residencia están en regla. En resumen, puedes inscribirte en VDAB si estás buscando trabajo, vives en Flandes y tus documentos de residencia y tu permiso de trabajo están en regla. Hay dos maneras para inscribirte. En línea o por teléfono. Para inscribirte por teléfono, puedes llamar al número gratuito 0800 30700. Si quieres inscribirte online, es en neerlandés, así que pide ayuda a alguien. Asegúrate que siempre tengas tu documento de identidad a mano si llamas al VDAB. Si tienen tu número de registro nacional, te podrán ayudar mucho más rápido. Si quieres encontrar trabajo rápidamente, es importante que aprendas neerlandés. VDAB ofrece cursos de neerlandés. Y también, después de haber encontrado trabajo, es importante seguir aprendiendo el neerlandés. VDAB te enviará ofertas de trabajo. Es importante que tus datos de contacto sean correctos. También puedes buscar ofertas de trabajo en la base de datos de VDAB. Aparte de las ofertas de trabajo, VDAB también te enviará cartas y correos electrónicos con informaciones interesantes. Todo en neerlandés. Es importante que leas la carta y aceptes la oferta. Si no entiendes bien la carta, contacta con VDAB y ellos te ayudarán. También puedes seguir formaciones vocacionales gratuitas para aumentar tus posibilidades de encontrar trabajo. En resumen, VDAB ofrece formaciones, ofertas de trabajo y asesoramiento adicional. Para tu primera cita con VDAB, trae un intérprete. Cualquier persona que pueda ayudarte con neerlandés. Para las próximas citas, VDAB puede reservar un intérprete gratuito. ¿Quieres encontrar un trabajo rápidamente? Te aconsejo seguir sus consejos. Gracias a sus años de experiencia, saben darte buenos consejos. Y contigo sabrán diseñar el mejor plan para conseguir trabajo. Te deseo mucha suerte en tu búsqueda de un trabajo que te guste.